Vachata Heights Por cosas de la vida, predí contacto contigo But if you're out, then you're hearing this Te gustó y con suerte ninguna no te he podido encontrar Las noches son tan tristes, el final nunca llega, solo hay soledad Pero no, no puedo perder la esperanza de volverte a ver Tengo fe, fe que en algún día nuestro amor vuelva a nacer Te gustó y con suerte ninguna no te he podido encontrar Me miro al espejo llorando y yo mismo me pregunto por qué Cuando más lo quise, él se me fue Tengo tristeza, tristeza, llega por el cuerpo entero con la enfermedad Vachata Heights Te gustó y con suerte ninguna no te he podido encontrar Las noches son tan tristes, el final nunca llega, solo hay soledad Pero no, no puedo perder la esperanza de volverte a ver Tengo fe que en algún día nuestro amor vuelva a nacer Te gustó y con suerte con la enfermedad Te gustó y con suerte ninguna no te he podido encontrar Me miro al espejo llorando y yo mismo me pregunto por qué Porque es que cuando más la quise, ella se me fue Pero tristeza, tristeza, se llega por el cuerpo entero con la enfermedad Te buscó, te buscó, te buscó y no te encuentro Te buscó, te buscó, te buscó y no te encuentro Amor, amor, my love Amor Vachata Heights Voy a buscarte, voy a encontrarte Sin descansar, sin dejar que no vencer Si no estás, si tú no estás Me voy a montar por la suena No sé qué hacer, no quiero salir Prefiero estar solo si también no estás Si a mi lado no estás Te buscó, te buscó, te buscó y no te encuentro Amor, amor, my love ¡Suscríbete al canal!